Los sentidos, y al niño como en ti que estabas vivo, porque tú vives en medio de las tormentas y te muestras en las noches más serenas, porque tú cantas en las risas de los niños y tu luz gris... Nos estamos organizando en nuestro primer día, segundo día de este nuevo mes Así hace, hermano, estamos tratando también de unirnos todos en un mismo sentir, en un mismo corazón de Jesús Diferentes somos diferentes, porque somos únicos e irrepetibles, pero nos respetamos en la diversidad Bien, ¿y qué nos ayuda a respetar a la diversidad? Su palabra, su alimento, su luz, su guía Y veamos hoy día, seguimos con Primera de Pedro, ¿qué nos va diciendo? ¿qué nos va ayudando en este caminar? Y en Primera de Pedro 4.9 nos dice Sírvanse mutuamente con los talentos que cada cual ha recibido Palabra de Dios Sírvanse mutuamente con los talentos que hemos recibido ¿Qué significa? Que yo ayude a este, que yo ayude a este de acá, al de allá, acá Nos ayudemos mutuamente, porque yo tengo talentos que tú no tienes, tú tienes talentos que yo no tengo Y por eso el Señor nos ha hecho únicos e irrepetibles para que nos complementemos Nos hizo hombre, nos hizo mujer, no para que luchemos, no para que miremos al otro en menos Sino que para que nos complementemos, para que nos ayudemos Lo que tú no tienes, lo tengo yo Y no porque yo no tenga, soy mejor que tú Y no tú me vas a mirar con envidia y a veces decir No, yo tengo que ser igual a ti, a ti No, igual que yo Tengo que reconocer que hay cosas que tú puedes y yo no Y los juntamos Tu talento, a lo mejor del canto A lo mejor con mi talento de la predica Calcula qué dúo maravilloso Y no es que el canto sea mejor que la predica, ni la predica mejor que el canto Ni que tú seas más importante que yo Sino que nos complementamos Y esto es tan lindo hoy día Hoy día no nos queremos complementar Queremos imponer lo nuestro ¿Ya? Y no soy capaz de decir Tú también estás por ese camino Sí, lo tuyo es mejor Podría ser, vamos con lo tuyo Hoy en tu país, en el mío, en mi familia Y a lo mejor yo con el Señor también, ¿no es cierto? El Señor me muestra un camino Me dice, esto puede ser Y yo, no, no Ah, yo no necesito ayuda No, el Señor necesita nuestra ayuda Para llevar su mensaje de paz Y amor a los demás Así que, amale Señor, aquí estoy Para ser tu voluntad En las bodas de Cana María estaba presente Y en medio de tanta gente Pudo ver la realidad De las cosas que abundaban Y las cosas que faltaban Y sin dudarlo Ella se acercó a Jesús Falta el vino Falta el vino Hijo mío Falta el vino Falta el vino Falta el vino Hijo mío Falta el vino Jesucristo la escuchó Y aún no siendo su momento Y en los ojos de su madre Esa gran necesidad Y no le negó a María El milagro que pedía Y seis tinajas de agua en vino Convirtió Y María Les pedía Hagan todo Lo que él diga Si tú invitas a María A la fiesta de tu vida Ella sabrá con certeza ¿Cuál es tu necesidad? Y a su hijo rogará Como lo hizo aquel día Que se repita El milagro de Cana Trae todas tus tinajas Para que él haga el milagro Y sé fiel a las palabras Que tu madre te dirá Haz todo lo que él te dice Y cuando menos lo pienses Ante tus ojos El milagro ocurrirá Y María Hoy te pide Haz todo lo que él te dice Y María Hoy te pide Haz todo lo que él te dice Y María Hoy te pide Haz todo lo que él te dice que Él te dice y María hoy te pide haz todo lo que Él te dice